Ay amor Si no estás conmigo nada importa Y el vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el dolor no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Ay chile compadre Que bonito se siente oiga Música Si no estás conmigo nada importa Y el vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el dolor no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Música Dime tú que hago vida mía